Durante esta madrugada todos los efectivos del Consorcio de Bomberos de la Diputación de Castellón han estado trabajando para achicar agua del recinto del Arenal Sound, han estado trabajando para atender a todas las personas que ha habido que trasladar, puesto que algunos campings han quedado anegados por el agua. A esa gente de la mano de Cruz Roja hemos conseguido darles, y con la colaboración del Ayuntamiento, mantas, se han facilitado esta mañana también comida para que pudieran desayunar y evidentemente lo más importante era recobrar la normalidad el mayor tiempo, el tiempo más breve posible, y eso se ha logrado ya, y creo que con toda seguridad a las dos van a poder retomarse los conciertos y a la espera de que el tiempo respete poder volver a la normalidad del Arenal Sound.